La mañana de este martes aproximadamente a las 11 horas, la marquesina de la casa marcada con el número 334 de la calle Colón Oriente, entre el norte 6 y 8, y la cual es propiedad de Leopoldo Rincón, Durán de 97 años de edad, cayó sobre dos automóviles que se encontraban estacionados afuera de la casa, por lo que elementos de policía y protección civil cerraron el paso vehicular y acordonaron el área. Afortunadamente, al momento de la caída de la marquesina, ninguna persona iba caminando sobre la banqueta. Los autos que resultaron severamente dañados son un Ford Fiesta con placas de circulación YKC-1278 y que hasta el momento no se había presentado el propietario, y la otra unidad dañada fue una camioneta Jeep Liberty modelo 95 color blanco con placas de circulación YED3318, de la cual es propietario el doctor Juan Bonilla Martínez. Doctor Juan Bonilla Martínez. Por suerte, digo, no está muy ocupada la camioneta. No, bendito sea Dios, pero de todos modos fue un susto tremendo. Soy yo espantoso, espantoso. Sí, pues es todo, espero que a la máquina no le haya pasado nada, que siquiera se haya salvado la máquina. Ahora, ¿quién sabe de quién es este carro? Mi esposo es el que, ahí viene ya ahorita él, porque iba para Puebla, pero ya se regresó. Ahí viene. Cabe señalar que los daños materiales superaron los 200 mil pesos debido a que la camioneta Jeep fue una pérdida total. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. Gracias por ver el video.